Hola, yo soy Ana Líbrea Zulí, soy artista visual y docente, en este momento estoy exponiendo la muestra Un Cuerpo Escupe Sol en el Centro Cultural Inca Arcilaso. Un Cuerpo Escupe Sol es un proyecto desarrollado entre los años 2020 y 2021, que inicia en los primeros meses del encierro debido a la pandemia, y es un proyecto que aborda las temáticas del sueño, la búsqueda de la fantasía, y entender o experimentar la casa y el cuerpo como un refugio. Un Cuerpo Escupe Sol. Un Cuerpo Escupe Sol. Un Cuerpo Escupe Sol. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video